A fuego lento tu mirada Con todo lo que te quiero y lo mucho que me amas A fuego lento me haces agua Caricias tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Van dejando al sentimiento amor porjado A fuego lento A fuego lento mi cintura A fuego lento y con misura Vamos tramando este alboroto Con la danza de los vientos Y el sabor del poco a poco Sigue el camino del corberto A fuego lento, a fuego añejo Sigue avivando nuestra llama Tantos días como sueños Tantos sueños que no acaban A fuego lento me haces agua Caricias tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento revoltosas Caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Van dejando al sentimiento amor porjado A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua Caricias tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento A fuego lento, a fuego lento Caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Van dejando al sentimiento amor porjado A fuego lento, a fuego lento A fuego lento me haces agua Caricias tengo el alma enamorada Me llenas, me vacías, me desarmas Ay, 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 amor cuando me amas A fuego lento, a fuego lento, a fuego lento Caricias que parecen mariposas Se vuelan por debajo de la ropa Van dejando al sentimiento amor porjado A fuego, a fuego, a fuego Amor porjado, a fuego lento Amor porjado, a fuego lento